Hola banda, bueno ya que es el otro video que les había dicho, espero les sirva, digo ya saben si pruebo los videos con monos de 4 estrellas para que vean que es fácil para ustedes, para mi que ya está la marca pues no, pero para que vean que si un banco como yo puede pues ustedes también entonces acuérdense, todo este camino de los tecnológicos tienen que hacerlo con monos que generan al menos 3 mejoras y ya con eso no tiene mayor complicación para liberar este camino acuérdense, bueno, mejores opciones pues obviamente aquí lo están viendo, es Venom, esta medusa también es muy buena opción, ya lo vieron en el otro video, Anilinus también es buena opción Carnage sería buena opción, el problema es que si tienen que hacer cierto tiempo para las mejoras, como es por los ataques que lo generan entonces tardarían un poco más, pero también no es una mala opción, y este, el cimiento supremo también es buena opción y les digo, todos los que generen más de otras mejoras, furia, yo creo que sería lo más recomendable por el nivel de vida que le van a bajar pero no tiene mayor complicación, y bueno, aquí en este camino, me encontré con el, este, el Chewbacca entonces nada más es para que chequen bueno, bueno, ahí me, venía comenzó un truco a rascar pero, no está, ah, les digo, es buena opción porque sabe que son monos, este, no son monos complicados realmente y luego como les, este, el super ataque si les baja demasiada sangre el Nebula es muy fácil de derrotar, no está complicada bueno, que no bueno, ahi me encuentro cuán es, chon, chon, chon peluche del Sasquatch digo yo veo Corbius ya estaba probando, quería probarlo a ver qué este, realmente no es muy bueno por lo que les había dicho en el video pasado de cómo derrotar a Sasquatch en la misión del reclamable cuando ustedes llegan del 40% hacia abajo cada crítico le genera una mejora de generación, entonces sí es bastante complicado pelear con él y con monos que les dejen críticos, a diferencia de el guardián que con él es más factible bajarlo con monos que dejen críticos está muy chistoso, ¿no? pero con Sasquatch no es recomendable llevar a monos que dejen críticos mejor que dejen desventajas como sangrado como daño eléctrico o veneno para que así lo puedan matar del 40% hacia abajo es un poco más difícil acuérdense, también lo difícil, lo que les había dicho en el video pasado su ira de Teraknak cuando él activa la ira no puede ser aturdido no le sirve de parada su primer superataque se vuelve te deja un aturdimiento larguísimo larguísimo entonces para que lo tengan en cuenta es lo más complicado les digo de esa misión supermisión es el más difícil Sasquatch para mí que el guardián por la ira de Teraknak nada más y porque realmente si son muy fuertes sus golpes pero vean les digo si con monos de 4 estrellas y les digo que mi si miante está nada más al rango 4 no está hasta al rango 5 le pude ir dando baje les digo lo complicado nada más tienen que ir teniendo esto cuidado con eso pero vean vean les dando baje más rápido y no es tan complicado digo obviamente de 6.000 que tiene mi monito a 52.000 que tiene Chewbacca entonces si pero para poderle dar bajo les vuelvo a repetir yo siendo manco y con estos monos pues si me cuesta ¿no? pero pues ustedes que tienen unos mazatos que es bueno que no sean tan malcos como yo estoy dando baje y bueno les digo voy probando voy probando y bueno ya no aguanto más y repito camino otra vez para no gastar pero ahora me salió este me llevé al sentinino y no me volvió salir entonces pues ahí les dejo la pelea espero que les sirva no es tan difícil este camino y bueno voy a ir siguiendo los demás videos de los demás caminos y de pues lo que haya ¿no? y bueno vamos para la próxima vamos a ver vamos a ver Música Música Música